Ya cuatro semanas de Pascua y hoy inauguramos la quinta. Las lecturas bíblicas nos van ayudando a entrar cada vez más con mayor fuerza en la vida nueva del resucitado y las consecuencias que tiene para la comunidad cristiana. No debemos cansarnos de celebrar nuestra fiesta principal, que dura siete semanas. Nuestra fe cristiana es fundamentalmente alegría y visión optimista. Hoy también es el domingo de los ministerios, porque la Iglesia Primitiva empezó a crecer y expandirse de los ministerios porque la Iglesia Primitiva empezó con nuevos misterios y servicios. Comencemos la celebración con mucha alegría, de pie y cantando recibimos a quien representa a Cristo. Comencemos la celebración con mucha alegría, de pie y cantando. Comencemos la celebración con mucha alegría, de pie y cantando. Comencemos la celebración con mucha alegría, de pie y cantando. Amén. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Muy buenos días. En este bello amanecer, un amanecer bastante fresco, venimos ante Dios dando gracias, celebrando este quinto domingo del tiempo pascual, celebrando la vida y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Presentando al Señor nuestras intenciones, especialmente por los hermanos que han partido a la casa del Padre, por los hermanos enfermos y convalescientes que están en sus hogares o en algún centro de salud. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente esta Eucaristía, estamos invitados a reconocer nuestras faltas y pecados, confiando en la misericordia infinita de Dios nuestro Padre. Y juntos oramos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdóname los pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasados por Él, amados, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasados por Él, amados. gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, tú eres el cordero, tú eres el cordero, que quitas el pecado, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, y escucha nuestra oración. gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasados por Él, amados. gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, gloria a nuestro Jesus en lo alto de los cielos, y en la tierra pasados por Él, amados. Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual Para que quienes por tu bondad han sido renovados en el Santo Bautismo Den frutos abundantes con tu ayuda y protección Y lleguen a los gozos de la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El relato que escucharemos a continuación del libro de los Hechos de los Apóstoles Describe los primeros pasos de la vida cristiana de Pablo Su agregación a la vida común de mano de otro misionero Y su inmediata dedicación a la predicación Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén Trataba de juntarse con los discípulos Pero todos le tenían miedo Porque no se fiaban de que fuera discípulo Entonces Bernabé Tomándolo consigo Lo presentó a los apóstoles Y él les contó cómo había visto al Señor en el camino Lo que le había dicho Y cómo en Damasco había actuado valientemente en el nombre de Jesús Saulo se quedó con ellos Y se movía con libertad en Jerusalén Actuando valientemente en el nombre del Señor Hablaba y discutía también con los selenistas Que se propusieron matarlo Al enterarse, los hermanos Lo bajaron a Cesárea Y lo enviaron a Tarso La iglesia gozaba de paz en toda Judea Galilea y Samaria Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor Y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo Palabra de Dios Al salmo todos contestaremos El Señor es mi alabanza en la gran asamblea El Señor es mi alabanza en la gran asamblea Cumpliré mis votos delante de sus fieles Los desvalidos comerán hasta saciarse Alabarán al Señor los que lo buscan Viva su corazón por siempre El Señor es mi alabanza en la gran asamblea Los recordarán y volverán al Señor Hasta de los confines del orbe En su presencia se postrarán Las familias de los pueblos Ante Él se postrarán los que duermen en la tierra Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo El Señor es mi alabanza en la gran asamblea Mi descendencia le servirá Hablarán del Señor a la generación futura Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer Todo lo que hizo el Señor El Señor es mi alabanza en la gran asamblea Seguimos escuchando la primera carta de San Juan Hoy nos dice cómo debe demostrarse el amor verdadero Escuchemos atentos sus instrucciones Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Hijos míos, no amemos de palabra y de boca Sino de verdad y con obras En esto conoceremos que somos de la verdad Y tranquilizaremos nuestro corazón ante Él En caso de que nos condenen nuestro corazón Pues Dios es mayor que nuestro corazón Y lo conoce todo Queridos, si el corazón no nos condena Tenemos plena confianza ante Dios Cuanto pidamos, lo recibimos de Él Porque guardamos sus mandamientos Hacemos lo que le agrada Y este es su mandamiento Que creemos en el nombre de su Hijo, Jesucristo Y que nos amemos unos a otros Tal como nos lo mandó Quien guarda sus mandamientos Permanece en Dios Y Dios en Él En esto conocemos que permanece en nosotros Por el Espíritu que nos dio Palabra de Dios Y alabamos Señor Jesús en su conversación de la última cena Mediante una comparación Nos dice hoy Lo que debemos hacer para permanecer unidos a Él Y poder dar fruto abundante Cantamos y de pie para escuchar el mensaje de San Juan Tu palabra, aleluya Es eterna, es eterna Tu palabra, aleluya Rosa vida y salvación El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos Yo soy la verdadera vida Y mi Padre es el labrador A todo sarmiento que no da fruto En mí Lo arrancará Y a todo el que da fruto Lo poda Para que dé Más fruto Ustedes Ya están limpios Por la palabra Que les he hablado Permanezcan en mí Y yo En ustedes Como el sarmiento No puede dar fruto Por sí Si no permanece En la vid Así tampoco Ustedes Si no permanece En mí Yo soy la vid Y los echan Y los echan al fuego Y arden Si permanecen en mí Y mis palabras Permanecen en ustedes Pidan lo que desean Y se realizará Con esto Recibe gloria Mi Padre Con que den fruto Abundante Así serán Discípulos Míos Palabra Del Señor Gloria A ti Señor Jesús En este Quinto Domingo Del Tiempo Pascual Hay tres Puntitos Que quisiera Pues compartir Con ustedes El primero Es Una Situación Que no tiene Que ver Nada Con la Liturgia Pero que es Una realidad Que nos está Agobiando Y dice La misma Sagrada Escritura Que cuando El creyente Se queda En silencio Ante Ante El mal Y el pecado Se convierte En cómplice De esa situación Entonces Nuestro deber Pues es también Levantar La voz Hay una situación Que nos está Afectando A todos Como Comunidad Como Municipio Las muertes Por accidentes De tránsito Especialmente En motocicletas Y en pasolas En los últimos Tiempos Pues hemos visto Como varias Personas Jóvenes Han perdido La vida De una Manera Muy Trágica La sociedad Lamentablemente Se está Degenerando Cada día Pues como Que hay Menos Educación Y menos Prudencia Da Mucha pena Que en los Pocos semáforos Que tenemos Acá En el municipio Cuando le corresponde A uno Cruzar la calle En luz verde También hay que Fijarse en la luz roja Por si acaso Viene alguien Que no la ha visto Porque Hay personas Que pasan Sin tener Ningún tipo De educación Y prudencia Tomemos Conciencia Y cuidemos La vida propia También La vida De la otra Persona Que anda En la calle Y no seamos Causantes De tanto Dolor Y luto En nuestra Familia En nuestra Comunidad Cuando pasa Una tragedia De esta Todos nos Lamentamos Nos llevamos La mano A la cabeza Y decimos Ay Dios Mío Pero que está Pasando Pues Que es lo que Está pasando Que lamentablemente No estamos Teniendo suficiente Educación En la calle No estamos Teniendo suficiente Valoración De la vida Que Dios Nos regala Si queremos Eliminar Esta situación De tantos Accidentes Que Donde pierden La vida Personas Personas Que dan Bastante Estropeada Debemos De tratar De andar Con prudencia Y con educación Y difundir Y difundir Esta Pequeña Idea De educar Y crear Conciencia En aquellos Que andan En la calle Ojalá Que como esta Eucaristía Es transmitida Por la emisora De la comunidad Pues también En la emisora Pues se asuma Un poco Esta línea De educar A la población Para que andemos Prudentemente En la calle Cuidándonos A nosotros mismos Y también Cuidando A la otra Persona El segundo Punto De este Quinto Domingo Del tiempo Pascual Nos habla De la iglesia La iglesia Que es Movida La iglesia Que es Animada Por el Espíritu Santo En la lectura Del libro De los hechos De los apóstoles Se nos habla De la iglesia Naciente No la iglesia Después De la muerte De Jesucristo La iglesia Que se está Formando ahí Con el trabajo Ministerial De los apóstoles Y discípulos Del Señor Y dice Que la iglesia Gozaba de paz Se iba Construyendo Progresando En la fidelidad Animada Y guiada Por el Espíritu Santo Y después De más De dos mil años La iglesia Sigue construyéndose En el día a día A través Del Espíritu Santo Que actúa En la vida De cada uno De nosotros Por eso La iglesia No se queda Estática Sino que trata De ir caminando Y de ir Adaptándose A los nuevos Tiempos Como está Aconteciendo Ahora Con la celebración Del sínodo De la sinodalidad Oigan que nombre El sínodo De la sinodalidad Donde En Roma El Papa Con Obispos Cardenales Sacerdotes Pero también Sobre todo Laicos Y laicas Hombres y mujeres Entregados A la iglesia Se han sentado A dialogar De que De todo De todos los temas Que Que nos competen En el día a día Tratando De que nuestra iglesia No se quede Atrás No se quede Desactualizada Ante una sociedad Cambiante Que se va Renovando Constantemente Así mismo Como se va Renovando Los aparatos Celulares Y no ya Se está Desfasado Que explique Lo otro Pues también La vida De iglesia Debe de irse Renovando Para ir Respondiendo A los nuevos Tiempos Y entonces Deberíamos Nosotros Preguntarnos Estoy yo Abierto A la acción Del Espíritu En mi vida Para que El Espíritu Vaya Renovando Vaya Cada vez Más Construyendo A mi iglesia La iglesia Nuestra Estoy yo Abierto A esa acción Del Espíritu Y por último El tema Que está De fondo En este Quinto Domingo De Pascua Es la Permanencia En el amor De Dios El permanecer Unidos A Dios Es el gran Tema De este Quinto Domingo Pascual El cristiano Está llamado A estar Unido A Cristo Para que Demos frutos Si no somos Capaces De mantenernos Fieles A Cristo Nuestros frutos Nos serán Buenos Y el mismo Dios Nos podará Y sacará Aquello Que nos sirve Lo dice De una manera Muy clara En el texto Utilizando Ese lenguaje Comparativo De la vida Que cuando Hay un ramito Que se ha dañado Van y lo cortan Lo tiran fuera O sea Hay un ramito Que está prometiendo Mucho Hasta se le corta Una hojita Que se esté secando Para que no se siga Dañando El ramito Completo Y entonces Dice Jesús También nosotros Debemos estar Unidos a Dios Para que demos Frutos Frutos buenos Porque si no Damos frutos El mismo Dios Nos va a cortar Esa relación Con Él Y nos va a hacer A un lado Va a decir Como a veces decimos Quien va a estar Gastando energía Quien va a estar Gastando fuerza En algo O en una realidad Que lamentablemente No corresponde Permanecer En Dios No es una cuestión De palabra Y boca Sino de verdad Y con obra Eso nos dice El apóstol San Juan En la primera lectura Que hemos escuchado Dándonos a entender De manera muy clara Que la fe cristiana Conlleva una dimensión Práctica Que es fundamental En la vivencia De nuestra creencia La religión Verdadera Comienza siendo Una cuestión De fe Pero se muestra En la práxis De una vida Donde lo que se cree Se ha de llevar A efecto De lo contrario No había Fiabilidad En lo que nosotros Profesamos Y es una cuestión De sentido común Miren que bonito Estamos todos nosotros Aquí reunidos Parecemos santitos En la tierra ¿No? Y usted se imagina Que después De la eucaristía Cuando usted Llega a su casa Usted empiece A hablar mal Y a echar maldiciones Y a criticar Al vecino Y tú viste A Juanita Que fue a la iglesia Con una blusa rota Que este Que el otro Y entonces Fácilmente El que se quedó En la casa Diría Oye pero Tú no andabas Orando Tú no andabas Diciendo Que todos somos hermanos Y que nos amemos ¿Por qué entonces Ahora Tú estás manifestando Todo lo contrario? Eso es lo que nos dice El apóstol San Juan En la segunda lectura Cuando habla De que Lo que nosotros Creemos Debemos de llevarlo A la práctica Debemos ponerlo En acción Para que realmente Haya fiabilidad De eso Que nosotros Estamos Profesando Porque El amor A los hermanos Garantiza La verdad De la vida Cristiana El amor A los hermanos Es el criterio De una conciencia Verdadera Y tranquila Ante Dios Y ante La comunidad Por eso No nos preocupemos Tanto en decir Muchas palabras Bonitas Tratando de convencer Al otro Sino de tratar De manifestar En nuestras acciones Concretas Del día a día Acciones que realmente Manifiesten Esa fe Que yo he Profesado ¿No? Ese amor Que yo digo Que tengo a Dios Que se manifieste En el día a día En el trato Con los hermanos Y hermanas Y especialmente Aquellos que están Más necesitados De la misericordia De Dios Nuestro Padre Que así sea Nos ponemos De pie Y juntos Profesamos Nuestra fe Creo en Un solo Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra De todos los Visibles Y de la invisible Creo en un solo Señor En Jesucristo Hijo único De Dios Nacido Del Padre Antes de todos Los siglos Dios de Dios Luz De luz Dios verdadero De Dios Verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Que el Padre Porque en todo Fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempo De Poncio Pilato Padre Si hoy Fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según la secretura Y se dio al cielo Y está sentado A derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivo Simuel Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y la Dol de Vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe la misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que es un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida De los futuros Amén Elevemos al Señor Nuestras peticiones A cada petición Contestaremos Aumenta en nosotros El amor Señor Aumenta en nosotros El amor Señor Por nuestros gobernadores Gobernantes Para que elijan Los caminos De la verdadera paz Para nuestra patria Y promuevan los medios Que conducen Al verdadero bien De los hombres Oremos Aumenta en nosotros El amor Señor Por los pobres Los enfermos Los que sufren penas O tristezas Del alma O del cuerpo Para que siempre Reciban de nosotros Todo aquello Que evidencie Que los amamos Realmente Oremos Aumenta en nosotros El amor Señor Para que los que aquí Reunidos Experimentemos En nuestra vida La fuerza de Cristo Resucitado Y vemos Esa alegría Esa alegre noticia Al mundo Que nos rodea Tanto de palabra Como nuestras obras Oremos Aumenta en nosotros El amor Señor Escucha Padre Bueno Nuestras peticiones Que te hemos presentado También a que llevamos En nuestros corazones Y que tú conoces Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Cantemos algo de oferta Amén 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 Saber que vendrá, saber que estará, atiendo a los pobres su paz. Saber que vendrá, saber que estará, atiendo a los pobres su paz. Saber que vendrá, saber que estará, atiendo a los pobres su paz. Saber que vendrá, saber que estará, atiendo a los pobres su paz. Saber que vendrá, saber que estará, atiendo a los pobres su paz. Oren, hermanos y hermanas, para que esta Eucaristía nuestra sea agradable, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concedernos a alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque demolida nuestra antigua miseria fue reconstruida cuando estaba derrumbada y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso nos unimos a los coros celestiales, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor. Dios, 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 Dios El cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra. El cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra. El cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, 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 bendito el que viene en nombre del Señor. porque tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres misericordioso, señores. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será armada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, gloria y alabanza a ti, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por siempre, Señor Jesús. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Recuerda también a los hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, los que hemos presentado al iniciar esta Eucaristía, también a Gualibel Cabrera, Diana Ureña, Kelvin Arturo Seda, Milagros Nora Sánchez y Pedro Gustavo Guzmán. Y Juan Pacheco. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todos nos oritos a la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, siguiendo la enseñanza de Jesús, oramos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta los pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad. Tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como buenos hermanos, demos un abrazo de paz y de unidad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Ten piedad de nosotros, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Ten piedad, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Hermanos y hermanas, aquí está Jesús, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Dichosos los invitados, a participar del banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, bastará para sanarnos. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos lleven hasta la vida eterna. Amén. En este momento, el sacerdote comparte el cuerpo y la sangre de Cristo, con los ministros que les acompañan. Ustedes de sus hogares, se unen en una comunión espiritual, ya que no pueden hacerlo de manera sacramental. Gracias. 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 Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Gracias. Al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Yo soy la verdadera vid y usted de los sarmientos, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Sentamos para escuchar las informaciones. Nuestra Señora del Sagrado Corazón y Coro Felipe Bueno. En la oficina parroquial se anotan las intenciones de misa del lunes a viernes. También tenemos a la venta los rayos de luz, cuadros, rosarios, novenas, entre otros. Este viernes 3 de mayo es el día lucis por las calles del pueblo, saliendo del templo parroquial a las 6 y media de la tarde para culminar con la Santa Misa en Ojo de Agua. En comunión y misión caminemos con Cristo resucitado. El jueves 2 de mayo habrá misa en el... Abra misa en el Divino Niño a las 9 de la mañana con motivo del 46 aniversario de Lorenza Adela Castro. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desea sobre cada uno de ustedes permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, alegre de haber participado en esta Eucaristía. Vayan en la paz del Señor. Gracias a Dios. Que pasen un feliz día en compañía de Jesús y de María. Siempre unidos por el mismo amor, en torno a la Mesa del Señor. Cantemos todos a viva voz, demos gracias al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Queremos saludar a todos los que están en sintonía y los que se han unido a través del Internet. Queremos felicitar a todos los que están de cumpleaños en esta semana. Y agradecemos a Sierra FM que cada domingo nos permite llegar hasta sus hogares desde la Iglesia San José. Sierra continúa con su programación especial. Adelante estudio. Gracias. 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 Gracias.